Enseñarles, buenos días de nuevo. Quiero enseñarles, miren cómo se ha puesto esta planta, qué bonita. Miren. Yo no sé cómo se llama. Sé que es una suculenta, pero no sé cómo se llama. Pero miren cómo es pilado, qué bonita está. Y quiero enseñarles esta, que miren qué linda se ha puesto también, que yo no se las había mostrado el otro día. Ay, no la puedo sacar de aquí. Miren. Tampoco sé cómo se llama. Creo que es un tipo de cactus o algo. Esto lo compró mi esposo, porque a mi esposo le gustan mucho los cactus y las suculentas. A mí no tanto. Pero miren qué chula está. Está bien bonita. Yo tengo la palabra chula siempre en la boca, porque nosotros los cubanos, aunque ese no es el significado de chula y chula, pero le decimos chula también a las cosas bonitas, ¿no? A las cosas que se ven bien bonitas. Aquí, bueno, la espiguita esta que ya está al florecer ya, al salir ya. Y esta otra por aquí, miren esta otra por aquí. Ya tengo algunas de las, de las, se me olvidan las, de las orquídeas. Ya tengo algunas que ya están al salir. Ya se le ve la espiguita, déjame ver, miren, miren, miren esta. Se le ve la espiguita ahí ya. Y esta también se le ve la espiguita. No sé qué colores son, no recuerdo. Déjame ver si esta se le ve la espiguita. No, no es esta. ¿Cuál es? ¿Será esta? No, esta no. Yo estaba chequeándola hoy. A ver, es esta. Miren esta. Esta ya tiene una espiguita ahí. Y creo que por aquí había otra. No, esta no es. ¿Será esta? Bueno, por aquí no sé si es una raíz o una espiguita. Porque a veces se confunden. Miren, ¿ven? Yo creo que es una raíz, no es una espiguita. Pero yo había visto una espiguita que se veía bastante. Es esta, miren, es esta de aquí. Miren. ¿Ven? Eso que está ahí saliendo. Es una espiguita. Ah, ah, ah. Ay, como voy a tener orquídeas ahora para el invierno. Sí, señor. Y entonces, bueno, ¿qué más quería mostrarles de aquí? Espérense, yo creo que esta también. No, esta no. A esta no. ¿Qué más quería mostrarles de aquí? Era otra cosa. Ay, qué cosa era. Bueno, vamos a ver las suculentas como le voy a... Miren. Yo no parece que tengo buena mano para las suculentas, ¿no? Ah, esta, miren, le está saliendo una... Yo no sé cómo se llaman estas suculentas. Pero miren, le está saliendo una flor en el medio. Que está más verdecita, ¿ven? Yo no sé cómo se llama. Y entonces... Bueno, ya. A ver por aquí qué más voy a mostrar. Bueno, puedo mostrar esto así de nuevo. Que yo sé que a ustedes les gustó este rinconcito. Aquí puse esta petunia morada. No sé si se las había mostrado. Y allá detrás, bueno, tengo en el cuartico de Tai, tengo las palomas que ya les dije ayer que tuve que quitarlas por el ciclón. No vaya a ser que se las lleve el aire. Miren a Tai durmiendo ahí. ¡Ay, Tai! ¡Yi! Bueno. Ay, miren esta qué linda. Ha crecido más. Miren esta. La del librito. Ha crecido mucho más. Tampoco sé cómo se llama. Y estas han crecido un poquito también. Y... Bueno. Bye. Cuídense que de los buenos quedamos muy pocos. Bye, bye, bye.